Dentro de todo no fue, digamos, fue en la parte de adelante y el auto alcanzó a ceder un poco y no fue un golpe seco porque si no estuviéramos hablando de otras consecuencias, así que nada, venimos de un susto en Neuquén con Chapur y Santero, otro susto ahora en el Cepista y bueno, creo que tienen que ser también un poco llamados de atención para ver cómo se puede mejorar y minimizar los riesgos. El tema del humo, cuando quedan allí cruzados, intentan salir acelerando, sigue siendo una preocupación, Juan. Y mirá, para mí es uno de los grandes motivos, por lo menos de estos dos accidentes que estamos hablando de las últimas dos carreras, el 80% del accidente se produce por el humo que causa el piloto cuando hace el trompo y por querer salir rápido o no sé por qué motivo. Dejan el acelerador, digamos, pisado a fondo para intentar salir o para no sé por qué motivo y eso hace que se come caucho y no se ve una nube blanca que no se ve, no se ve nada, los autos que vienen detrás no vemos nada. Y lo peor que hay para un accidente es la falta de visibilidad. Vos, el auto puede estar en cualquier condición, todo, pero vos viendo siempre tenés chance de poder esquivar. Ahora si no ves, por más bueno que sea, por más que frenes, por más que lo que sea, es jugártela y pasar a ciega. Entonces para mí ahí está uno de los motivos que hay que mejorar, digamos, no dejar acelerado el autofono. ¿Y qué hay que hacer? Un buen día, Juan. Yo que vos, te pasa vos, Dios quiera que no, toco madera mientras lo digo. ¿Qué es lo que haces para que esto no pase? En realidad son, son, nada, fracciones de segundo y cada cual actúa como puede, como le sale, como, o sea, en eso vos podés venir pensando todo antes de ahora en la teoría, pero después en la práctica y en ese momento va en cada uno como los supere la situación. Te doy un ejemplo, a mí me pasó a ser un trompo en Vienma, porque se me monta la rueda con Craparo y cuando salgo para adentro, yo, por ejemplo, ¿qué fue lo que hice? Acelero un poco más como para terminar de hacer el trompo, pero cuando el auto está girando, en ese momento ahí, le soltás el acelerador, le soltás el freno y todo, y el auto corre para atrás. Vos fíjate que el trompo que hace el Chevrolet empieza a girar y si en la mitad del trompo él, en vez de seguir acelerando, aprieta el embrague, suelta el freno, todo el auto va para atrás para la banquina y termina hacia el trompo lo más bien y lo saca de la pista. El motivo ahí es que él acelera y él mismo lo vuelve a mantener en medio de la pista y encima crear ese nuevo V1 que hace que no se vea nada en la pista. Entonces, claramente, el piloto que va arriba no lo va a hacer adrede y lo que más quiere es jafar de esa situación. Pero a veces te juega en contra la ansiedad por querer salir de esa situación y uno mismo genera el problema, o sea, el choque. ¿Se habló en la reunión de pilotos del fin de semana en Tobai? Porque veníamos aquello que vos traés también a colación de lo de Centenario, Juan. Claro. ¿Este tema? Sí, se habló porque en la reunión de pilotos la CAF y los comisarios deportivos mencionaron que habían visto muchas cámaras del accidente de Chapur y analizaron bien la velocidad que venía cada uno y cuánto se redujo la velocidad. Y un poco se habló de ese tema. Y creo que todos los pilotos que estamos en la reunión de pilotos mencionamos este tema de dejar el auto acelerado y fabricar esa nube y producir la falta de visibilidad. Que eso no era bueno y que, bueno, había que tratar de no hacerlo. No sé si en la reunión de pilotos del 13 de pista también se habló lo mismo o no, pero bueno, nada, justo al otro día vuelve a pasar esta situación. Así que nada, son desgracias por ahí, capaz que por bastante tiempo, ojalá que no pase nada, pero sí está bueno, digamos, entre todos sacar ideas. Esto es lo que yo te digo, lo que a mí me parece, pero por ahí puedo estar equivocado, puede haber otros pilotos que tienen otras ideas mejores. El tema es dialogarlo y que intercambiar ideas como para evitar un accidente, que es lo que nadie quiere.